Eduardo Yáñez. Familia del actor pide privacidad para poder preparar su funeral.La familia del actor Eduardo Yáñez se encuentra preparando su funeral y pide privacidad para llorar su muerte. La familia del actor Eduardo Yáñez, fallecido a los 60 años, pidió privacidad en este duro momento ya que deben continuar con los preparativos del funeral. Además calificaron de angustioso el proceso de preparar el último adiós al actor. ¿Qué es la familia del actor? La muerte de Eduardo Yáñez, ha causado tristeza en la industria de México. A días de su muerte, el portal BBC reveló detalles de la autopsia que se le realizó. No pudo ser revivido después de que los paramédicos se apresuraron a ir a su casa, de acuerdo a fuentes policiales. Su muerte se dio debido a una convulsión coma resultado de una afección médica en curso por la que estaba siendo tratado, dice el documento al que accedió el portal. La familia de Eduardo Yáñez, fallecido a los 60 años, confirmó que el actor padecía de epilepsia con convulsiones. En el comunicado presentado por la familia, se lee que el actor falleció mientras dormía. Perdimos a Eduardo. Sin duda, el mundo ahora está sin una de sus luces más brillantes. Pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión. De todos los que lo conocieron y lo amaron.Eduardo Yáñez, arrasa en Instagram con estas últimas cinco fotos. Chequealas aquí cerrar admiración.Eduardo Yáñez, publicó en las últimas horas varias imágenes que causaron gran furor en redes. Los cinco posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 38.124 de interacciones entre sus más fieles seguidores. Los posts más relevantes son 2. Miércoles cerrar admiración increíble. Todas las muestras de cariño y solidaridad a donde quiera que voy. Gracias a mis fans, doctores, chavos que estacionan el carro, vigilantes, mujeres guardias, personas que me cruzo en la calle, en general, muy contentos de verme ya andando. Ojalá pueda pronto agradecer con mi trabajo que es lo único que puedo regalarles. El actor Eduardo Yáñez Luevano nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1960. Participó en las telenovelas El amor nunca muere y tú eres mi destino y protagonizó senda de gloria, dulce desafío, yo compro esa mujer y en carne propia. En Telemundo protagonizó Marielena y Guadalupe. Por su actuación en Yo compro esa mujer se le concedió ser nombrado como el mejor actor del año. También ha actuado en conocidas películas estadounidenses tales como Strip The Asse, en la que compartió roles con Demi Moore, otros filmes como The Punisher, Manon Fire y en las series Cold Case y CSI. Miami. Luego de varios años de estar ausente en la televisión mexicana, Eduardo regresó nuevamente para protagonizar al lado de Alejandra Barros la telenovela La verdad oculta, en 2006. Un año después, protagonizó Destilando amor al lado de Angélica Rivera. En 2008, protagonizó Fuego en la Sangre. En el 2011, apareció como un político venezolano en un capítulo de la segunda temporada de NCIS. Los Ángeles. En el 2012, Eduardo regresó para protagonizar la telenovela Amores Verdaderos, en la que encarna el papel de José Ángel Arriaga junto a Erika Buenfil. Y en el 2015, reaparece en las telenovelas, protagonizando la telenovela Amores con Trampa en el papel de Facundo Carmona. Y, en ese mismo año, protagonizó junto con Fernando Colunga la película Ladrones. Yáñez se casó en 1987 con Norma Adriana García, con quien procreó a su hijo, Eduardo. El actor y García se divorciaron en 1990. En 1997, volvió a casarse, esta vez con una cubanoamericana llamada Francesca, de quien se divorció en el 2003. El señor K. a la chí en la arcilla la con la a las que ya que nos cada vez había que oralmente porque el con el creo que que más que ya hay lo que más si no hay poner aquí en la todo lo que tiene que hacer por poco alalupe que mejor el giro que todo está Bien si encontrar el y no vamos a que bien vamos a no me puse no me puse me puse me puse no me puse no me puse